Me gusta esta canción porque te acuerdas de alguien ¡Aviéntale un grito! En una casa Dice que me veo un fantasma En el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Contigo solo en esta casa Y mis amigos no quieren llevar Me dice que si no hay En el recuerdo de ella En el jardín me veo su cara En la casa En la casa y me y y y y y y y y Todos creen las casas, la flor no es bella del jardín. No mejoramos, amamos, esa lectura no va a morir. Y no sobre esta casa, en esa guía nos requiere más. Y no sobre esta casa, en esa guía nos requiere más. Y no sobre esta casa, en esa guía nos requiere más. Y no sobre esta casa, en esa guía nos requiere más. Y no sobre esta casa, en esa guía nos requiere más. Y no sobre esta casa, en esa guía nos requiere más.